buenas anti luna bienvenidos a todos de vuelta a power wash imulators hoy si os acordáis se toca el turno de limpiar este baño de mackinham en el que no os lo cuento os lo leo clemen un wethers vale se llama wethers que si por si no lo sabéis wethers es el tiempo están haciendo aquí sabes que últimamente la gente me pregunta clem por qué narices vas y compras un baño abandonado tan grande si sólo lo vas a necesitar de 6 a 8 veces al día pues te voy a decir por qué querido cualita voy a convertirlo en el mejor club nocturno de mackinham a los jóvenes les va la novedad no una cosa te digo nadie ha estado nunca en un sitio con esta acústica de eso estoy seguro la cosa es que soy un poco maniático de los gérmenes así que lo único que he hecho ha sido quitar las puertas de los cubículos si pudieras darle una buena pasadita al baño podría hacerme una idea de cómo usar el espacio vale básicamente quiere convertir esto en una discoteca para los jóvenes de mackinham vale así que nada vamos a darle cañita a ver a ver qué trae el baño vale ok y empezamos aquí vale en un túnel hoy 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 pero escucha me está muy grande pero esto es muy grande pero bueno cuánto me ha dicho que me da no 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 esto no está pagado esto no está pagado esto es muy grande hola pero 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 la entrada también esa no la he visto venir aquí 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 me han engañado ya tengo pensado cómo convertir el baño a la discoteca sorpréndeme hoy 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 espera espera y logro hay logro un segundo que no sé si hay logro esto que es el baño ya la iba a liar yo a ver a ver a ver a ver a ver logros baño no baño sella en el baño limpia los váteres en el último lugar limpia los váteres en el último lugar vale pues sin problema primero una serie de bolas de discoteca te guían por el túnel de la entrada o sea por aquí no le pone unas bolicas vale bañando de luz de colores todos los rincones y todas las caras vale va a dejar a la gente epiléptica perdida pero les va a dar un buen subidón si tú crees que está bien pues hostia mira el suelo que blanco no es blanco a vale por un bomba así parecía blanco digo hostia hostia guau bueno al menos a este tiene una idea comercial las paredes sí que son blancas blancas hay mira esa pisada son bien cuánto costará esto en la vida real no de limpiar y digo de de pasta y le dejarán hacer una discoteca aquí es que yo no lo tengo claro no de limpiar en el futuro vamos a ver Vale A ver, aquí me faltan... Uh, me falta todo esto Vale Vale, ¿qué me falta? Ah, por aquí Vale Vale, pared del túnel limpia Esto cuenta como pared del túnel Vale, esto está, esto está, esto está Y la luz está, ¿no? O sea, toda esta parte inicial está, ¿no? Madre de Dios Vale Baños es esto, o sea, los váteres, ¿no? Los váteres Esto hay que dejarlo en lo último Ok Pero solo el váter o todo la estancia No, 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 no Seguir Bueno, no está mal Ya tiene mejor color ¿Es la Pro? Sí La Prime Vista Pro o algo así creo que se llama No me deja subir Vale, donde me falta esto Vale, en principio esto es a pared del baño Pero pared del baño entiendo que es esto también Viga de acero Hola, tomo yo Se requieren tus servicios en la feria para hacer frente a una injusticia Ojo Una injusticia en la feria Oh, que vineral del tobogán ¿No? Clement, luego entras a la sala principal O sea, esta ¿no? Aquí habíamos quedado que pones unas bolas epilépticas Vale, entras a la sala En la que cada uno de los lavabos va a ser un dispensador de bebidas O sea, esto van a ser dispensador de bebidas Vale Los altavoces van a estar incrustados en el suelo Y te van a dar unos graves tan profundos Que los vas a sentir en todo tu cuerpo Ah, ok Vale Te sigo, Clement, te sigo El panel de luz Interruptor La vieja confiable del salto Aquí hay baño Espera, ¿estos son baños? No, ¿qué es esto? Esto, pared superior del urinario ¿Esto cuenta para lo del logro? Madre mía, hay blanco debajo de todas las... Sí, sí Hay blanco, hay blanco Pone urinario Digo el logro Creo que pone... No sé qué pone Entonces, el mío uy que me dejó esta luz no, no pensaba que esto ya lo había terminado pero me falta esto, no conducto del panel de techo vale, y esto marco de la puerta del cubículo ah, que es todo eso, no vale aquí creo que ahora ya sí que está todo, no creo, a ver decía exactamente en el baño, limpia los váteres en último lugar asiento del váter váter, o sea, entiendo que es esto pero no esto bueno, hay un montón, eh hay un gnomo hay un gnomo no sé no sé no sé que tengo que hacer o sea, quiero decir solo, solo esto mi amigo el gnomo recuerdos de Vietnam no me digas no me digas pero porque hay un gnomo en un baño público no me parece bien no me parece bien o sea, ¿por qué? no, no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué motivo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay un gnomo no me parece bien no me parece bien hay un gnomo hay un gnomo hay dibujo se ve toda naranja sí, mira, mira da, obvio que va si ya lo tengo todo mira que limpio está todo ya está todo ya mira centraos en lo blanco está todo ya limpio no sois negativos ya llevamos un tercio y acabamos de empezar dos parpadeos y lo tenemos por ahí y lo tenemos y lo tengo y lo tenemos tranquilidad que voy a dejar esto como los chorros del oro para que podáis comer aquí en el suelo en la taza del váter donde queráis tranquilidad confiad en vuestra limpiamugre de confianza confiar cantas distana nana 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 cantatis temazo e me con yo que Que no, confiad Que no, confiad más adelante estarán los cubículos, esto no serán pistas de baile privadas cada una con los últimos éxitos de un continente diferente como pero cómo va a ser una pista de baile privado esto si aquí no cabe nadie este ya está medio decente un reservado estrechido y tan estrechido ya me gasto esto no salta esta pared no salta esa entiendo que la salte y esa también pero la otra no sé por qué no salta no va a saltar si es una pared estáis hoy on fire good job gracias no salta esta pared 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 no un ovni hay algún mensaje en clave aquí no sé qué cat ah, devolvete al gato, return cat devolvete al gato ¿a quién se lo dicen eso? devolvete al gato el gato del alcalde eso ha sonado a secuestro más que a y este sí que ha saltado pero va a dejar los suelos como está o cómo pregunto, ¿eh? ¿va a dejar los suelos como está? o no 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 ha saltado el interruptor, ¿verdad? No. ¿Han saltado los dos? No. Ahora sí. Vale. Vale. Muy bien. Entonces, falta esta pared, que no sé por qué no salta. Esta pared por razones obvias y esta está. Pero, ¿por qué no salta esta? ¿No se termina el agua nunca de esa máquina? No. Es eterna. ¿Ves el suelo? Sí que me lo cuenta. No entiendo yo. Vale, a ver. Sigamos. Ventana, falta algo, ¿eh? Pared del baño. Tienes una manchita, ¿no? Manchita es hermosa. Mira, todo eso es una manchita, ¿la ves? Una pequeña manchita. Esto lo voy a dejar también para lo último, por si la flys. Pero yo creo que está bien, ¿no? Ah, mira aquí. Eso no salta. No sé por qué no salta. Amigo mío. Por eso no saltaba. Vale, nos falta esto y estos dos, ¿no? O sea, esto. Es un poquito más limpio. Uy, espera, falta la luz. Perfecto. Vale, siguiente zona. Que es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, hemos hecho casi la mitad. No ha saltado esto, ¿verdad? Faltará por aquí. Vale. Toda la pantalla es una manchita. Mimiedades, detallitos. Tú no piensas en cómo es, piensa en cómo va a ser, ¿vale? Tú, 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 mira, tú, mira esta parte. Así, tú mira así, ¿vale? Y ya está. Concéntrate. Siempre positiva, nunca negativa. Mira, 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 mira. Esto está ya listo. Está listo ya. Está listo ya. ¿Qué le falta al suelo? Perfecto. Estos han saltado todos, ¿no? Sí. Sí. Estos han saltado todos, ¿no? Y ya está. Esto no debería saltar ya. Y ya está. Vale. 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 Ahora que lo pienso, cada urinario podría tener un refresco diferente para que los clientes se arretraten después de ir a los cubículos. A ver como idea. Vale. 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 ¡Gracias! Nos falta el techo, ¿no? Yo no sé dónde colocarme para limpiarlo todo bien Eh, aquí han jugado el 3 en raya, han ganado Vale ¡Gracias! Bajajajaja Gracias por ver el video.